Hola chicas que tal, bueno el vídeo de hoy que os traigo sobre este diseño de uñas muy navideño porque quería meter algo en el canal así de navidad y pues bueno es muy sencillita de hacer, es sobre un... son como esto, es como nieve ¿no? como también nevando y este es un muñequito de nieve y pues muy fácil de hacer y nada os dejo con el vídeo y espero que os guste bueno chicas lo primero de todo voy a enseñar los pintas uñas que necesitamos y lo que necesitamos es un color gris y voy a utilizar este también necesitamos otros como con purpurina también una naranjita uno color rojo otro blanco y uno negro bueno y lo primero de todo que vamos a utilizar va a hacer este gris y nos vamos a aplicar como de base en todas las uñas y lo siguiente que vamos a necesitar va a hacer un papel o algo para poner el pinta uñas blanco ya que con él lo que vamos a dibujar va a hacer como la nieve igual que esta, a ver si se puede hacer bien bueno es que no se ve muy bien pero lo que vamos a hacer es por esta parte de la uña vamos a dibujar como nieve no tiene que ser digamos perfecto sino puede haber con más subida, con más bajada ¿no? como si fuera nieve y yo lo que voy a utilizar para ello va a ser el pincelito que he utilizado en otros vídeos que es este pero como ya sabréis los podéis utilizar también con un alfiler o con un palillo de dientes y también pues se puede hacer lo mismo bueno vamos a empezar lo primero de todo es dibujar como montañita más grande, más pequeñita ¿no? para que parezca que es nieve si, 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 se, si, 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 si Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Le vamos a dar un toque navideño y pues lo que yo voy a utilizar va a ser este pincelito que es más finito para hacer lo que es el muñeco. Gracias. 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 Bueno, chicas. una vez ya terminada, lo que falta es echarse el brillito, pero deciros que dejaré a que vos se que mueven las uñas porque es que si no os voy a llevar todo el dibujito como a mí ya me ha pasado más de una vez. Entonces pues, que así lo que pasa es que queda más brillante y que más mono. Y pues bueno, chicas, hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y ya sabéis que cualquier petición o lo que sea me lo dejáis abajo en los comentarios. Que ya sabéis que tengo twitter, tengo instagram, tengo facebook y tengo 20 que para la que me queráis seguir pues me podéis seguir por mis redes sociales. Y también si te ha gustado el vídeo que le deis a like, que lo compartáis, que le deis a favoritos y suscribiros a mi canal si no lo estáis. Y nada, chicas, que espero que os haya gustado y que nos vemos en el próximo vídeo. Un besito a todas. Adiós.